Ya estamos aquí de regreso y bien contentos, amiga, porque está con nosotros el Dr. Kiber González. Y un tema muy interesante, oye, cambia, se viene el frío y todo el cambio de tiempo, las rodillas. Oye, este, el dolorcito en las rodillas, el dolorcito en las articulaciones, bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, René, muchas gracias por la invitación, Tete. Qué gusto verte, amigo. Siempre que vienes nos encanta platicar porque a todos nos interesa la salud. Y cambia el clima, como dice René, y coloquialmente decimos, ya me dio la riuma. Así es. Ya me dio la riuma. Dr. Kiber, adelante. ¿Cómo afecta el cambio climático a las articulaciones? Bueno, la palabra riuma como tal ya no existe, no existe. Ni existirá. No, está dentro de la palabra reumatología y reumatismo, pero cuando hablamos de eso, usualmente eso asociado nos referimos a un malestar o algún dolor que a lo mejor no tiene una ubicación específica, ¿ok? Entonces, sí, los cambios climáticos generalmente, ahorita que vienen las masas de frente frío, las masas de aire frío y que aquí en el hemisferio norte vienen del norte, por eso les dicen en el norte, para que una masa de aire frío se pueda mover, tiene que haber una presión que la empuje de arriba hacia abajo, en este caso, desde el norte hacia el Ecuador, que es hacia nosotros. Y enfrente de esa masa de aire frío tiene que haber una baja presión para que se pueda desplazar. Si las presiones fueran de ambas, iguales de ambos lados, no se movería la masa de aire. Entonces, la masa que está por enfrente de la masa de aire frío, la parte que está enfrente, tiene menos presión para que se pueda desplazar, si no, no se pudiera desplazar. Esta parte que está de baja presión en frente de la masa de aire frío, que es la que llega primero a la ciudad, esa llega aproximadamente unos dos, tres días antes de que llegue como tal el cambio climático, pero el cambio atmosférico ya está, la presión atmosférica ya bajó. Usualmente la presión atmosférica a nivel del mar son 760 milímetros de mercurio y cuando viene este sistema de baja, de esta masa de aire frío, la presión atmosférica tiende a bajar. Ok. Entonces, si tomamos en cuenta, mira, ahí lo tenemos muy bonito en la imagen, cómo las masas de aire frío van moviéndose de una presión externa trasera hacia el frente frío, donde está la baja presión. Entonces, el aire caliente, siendo más ligero, tiende a pasar por encima del aire frío y esta zona de transición es una zona donde hay mucha inestabilidad atmosférica, puede haber lluvias, puede haber tormenta eléctrica. Usualmente la colisión de dos masas tienden a inestabilizar la atmósfera y hay cambios climáticos. Eso es un frente frío. Así es, eso es un frente muy, muy, muy simplificado, porque esto lo platiqué con el señor Abimael Salas y él comenta que está muy simplificado, pero bueno, sí representa muy bien lo que queremos. Y cuando eso pasa, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Que me duelen los dedos? ¿Que me duele la rodilla? O sea, lo que está ahí arriba viene y me afecta a mí y me tumba en la cama. Perfecto, es una excelente pregunta. De hecho, pues hay que tomar en cuenta que esos 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica que están en la atmósfera, están en el cuerpo. Entonces, al momento que hay baja presión para que se pueda mover la masa de aire, nuestras articulaciones y todo nuestro cuerpo tienen que tener la misma presión atmosférica, la misma presión para no implotar o explotar en la Tierra. O sea, tenemos que tener 2760 milímetros de mercurio que la gravedad, la atmósfera ejerce sobre nosotros y nuestro cuerpo tiene que generar esa presión para no inflarnos, no explotar. Y entonces tiene que haber un equilibrio siempre. Entonces, es como si estuviéramos en el espacio, que la presión es mínima, entonces se puede implotar. Entonces, en esa transición es por eso que suceden los dolores. Sí, o sea, imagínate, ahí en nuestra atmósfera, en nuestro espacio hay 760 milímetros de mercurio, baja por el cambio de temperatura, por la masa de frente frío, y nuestras articulaciones siguen con 760 milímetros de mercurio, porque era la que tenía que estar equilibrado. Entonces, al estar equilibrado de esa manera, cuando baja la presión atmosférica, nuestras articulaciones siguen en la misma presión que tenían, 760. Entonces, expanden un poquito. Hay menos presión alrededor, entonces tienden a expanderse, y esto hace que se activen las vías del dolor. Ok. Entonces, es por eso que muchas veces la gente puede predecir el cambio de temperatura. Va a cambiar el tiempo, ¿no? No, mi abuelita. No digas. Sí. Doctor, en este caso, el asunto del clima es lo que más fuera de nuestras manos está. No podemos controlar absolutamente nada de lo que pasa en el clima, pero sí puedo controlar lo que pasa acá conmigo. Bueno, ¿qué hago si viene ya el cambio de temperatura? Ya me dolió la rodilla, ya me dolió acá. ¿Qué podemos hacer? Lo que puedes hacer realmente es tomártelo con calma. Generalmente suceden estos cambios durante la mañana. El frío también puede hacer que la viscosidad del líquido sinovial esté más reducida, que los tendones están más apretaditos. Entonces, lo que tienes que hacértelo es tomarlo con calma, a lo mejor hacer un estiramiento, tomártelo con calma. ¿Sin tomar medicamentos? Sí, sin tomar medicamentos. La verdad es que esto es algo que es muy pasajero y no debe de durar mucho. Si llega a ser muy doloroso, a lo mejor tomará un analgésico que tu reumatólogo te recomiende, ¿verdad? Pero realmente esto no refleja algún daño que tengamos realmente en el cuerpo. Esto nos puede pasar a cualquier persona. Definitivamente, alguien que ya tiene problemas articulares puede sentirlo más que la gente que no tiene problemas articulares. Pero, por ejemplo, yo que aparentemente no tengo ningún problema articular, pues sí me pasa que unos dos días antes de los cambios climáticos me empiezan a poner las articulaciones, particularmente los tobillos. Y después, ya que una vez que entra el frío, las presiones atmosféricas, la presión atmosférica y la presión intraarticular se equilibran y deja de haber dolor. Por eso, cuando ya está el frío, ya el paciente no manifiesta que tiene molestias en las articulaciones. Es antes de, pues eso lo puede predecir. Entonces, esto lo podemos tomar, doctor, como algo normal para hacer una conclusión. Yo pensaba que, pues a lo mejor ya el desgaste de las articulaciones, ciertas cosas, estaban mal en mi cuerpo, pero debo relajarme y tomarlo un poquito más con calma. Sí, ciertamente la gente que tiene algún problema a lo mejor va a ser más predispuesta a esto. Definitivamente hay otros factores que pueden influenciar, como la humedad relativa, la radiación ultravioleta y como tal la temperatura. Son otras tres variables que se ha visto que impactan, pero no sabemos más o menos cómo impactan. Definitivamente para la humedad y para la temperatura, nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa, pero para la presión atmosférica no tenemos una valvulita en las rodillas que pueda ajustar las presiones, tanto que equilibra las presiones que están afuera y adentro de la articulación. Me encanta cómo nos enseñas, porque cada vez que viene el doctor Kieber nos está enseñando, a los que somos pacientes reumáticos y a los que no nos enseña. Me encantó eso de la valvulita. Ojalá pudiéramos medir todo lo que pasa en nuestro cuerpo y andarnos ajustando ahí de acuerdo a los cambios climáticos o a otro tipo de cambios, pero no, el cuerpo humano está diseñado de una manera maravillosa para que al pase de un día a dos días ya vuelva todo a la normalidad. Doctor, la semana pasada llegó una llamada, quería tu teléfono, ¿dónde te podemos encontrar? Me puedes encontrar en cualquier plataforma, Dr. Kieber González, en cualquier plataforma, Facebook, Instagram, YouTube, en página de Internet, donde tú quieras. El teléfono la verdad es que ya ni lo manejamos. Entonces dinos tus plataformas porque la gente quiere contactarte. Arroba Dr. Kieber González en Instagram, arroba Dr. Kieber en Twitter, Kieber González en Facebook, Kieber González en YouTube. Nomás pongan Kieber y aparezco. Kieber González, oye, este, no, la verdad es que sí, y tiene muy buen contenido y muy buena información. Me gusta mucho tu canal de YouTube porque nos explicas, como te digo, como con peras y manzanas para que todos entendamos y nos relajemos respecto a nuestros padecimientos reumánicos. Gracias, doctor, te agradecemos muchísimo. Vámonos de aquel lado del estudio porque Richie nos tiene algo bien interesante. Adelante, Richie.